Bienvenidos, de vuelta al programa. Estamos disfrutando de la presencia de una gran animadora de televisión venezolana, triunfa en Telemundo, Alessandra Villegas. Un aplauso para ella, por favor. Entonces, bueno, en Telemundo todo bien, ¿no es cierto? Sí, en Telemundo todo bien. Levantándome muy temprano, más para mi gusto. Me gusta levantarme un poquito más tarde, pero el que madruga Dios lo ayuda, o eso espero. Sí, 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 yo creo que es así. Un nuevo día comienza a las 7 de la mañana, tú tienes que... No, yo me levanto, mis compañeras sí llegan más temprano, pero yo me levanto a las 5 y media, me baño en 10 minutos y salgo de mi casa a las 5 y 46, que no me escuche mi jefa. Y llego a Telemundo a las 6 y 10. Y ese... Tengo bien medido. Lo veo. Y ese momento de tu vida, ese trayecto de tu cama al canal, ¿lo haces sola o Daniel está ahí también? Bueno, mira, este... ¿O te lo encuentras ahí? No, 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 no. Muchas veces sí nos vamos juntos, porque si vamos a trabajar igual, tenemos más o menos el mismo horario, pero cuando él tiene compromisos, o yo me peleo con él. Le digo, te vas en tu carro, porque mi carro es nuevo. Pero teóricamente debe llegar más o menos a la misma hora. Sí, 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 llegamos prácticamente juntos siempre. ¿Se puede tener buen humor a esa hora? Mira, tú sabes que él sí, yo no. Yo me meto en un personaje de esos que yo interpreto para... pobrecito, ¿no? No estar de mal humor y ser un ogro todas las mañanas. ¿Cómo es tu personaje a esa hora? Yo invento, me invento cualquier cosa. Por ejemplo, los lunes no me baño, entonces los lunes... ¡Ay, ya lo dije! Los lunes es mi día de que soy dirty. Los martes invento otra cosa y él me va haciendo reír en ese proceso de que nos alistamos rápido y bueno, más o menos me pone de buen humor. Pobre de las maquilladoras que me agarran a esa hora. ¿Y hay alguna razón o es un simple capricho por la que no te bañas los lunes? No sé, es como un acto de rebeldía contra el mundo. ¿Un acto de rebeldía? Sí, 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 total. Yo conozco ese acto de rebeldía, pero lo he visto más en mujeres que he conocido los domingos. No, yo los lunes, porque es que es el día que me da rabia todo. ¿Por qué? Yo me tengo que levantar esta hora cuando... Yo me tengo que levantar, porque la gente no se puede levantar a día de la mañana y empezar su día a día de la mañana. Y empiezo todo con eso y bueno, y hasta que llego al canal ya. Y ya luego en pantalla eres otra mujer. Claro, porque ya me contagio de la buena vibra, de la alegría del mundo. Y pues ya cambia todo. Cambia todo. Doy gracias a Dios que tengo trabajo. Claro, claro. Que no te vaya a ocurrir lo que me ocurrió a mí, que es que una vez llegué aquí al canal así, quejándome. Pero ¿por qué? Me quieren matar del aire, del frío, del aire acondicionado y no me suben el sueldo y me lo quieren bajar. Y todo eso, llegué y empecé a vomitarlo al aire. No, no, no. Yo espero que no me pase y si me pase es porque ya tengo otra cosa. No, mentira, mentira. No, no creo. Tengo todavía mi educación, tú sabes, bien presente. Sí, sí. Pero no nunca sabe cuándo la puede perder. No, no, Ale. Y en ese momento que es una fusión, es un descontrol, ¿hablarías como venezolana o como cubana? La verdad que yo creo que me saldría cubano, pero completo. Sí. Completito, vaya. Como dice mi gran amiga Rachel, estoy partía, partía. Estoy partía. Bueno, mañana es el gran evento en el que vas a estar tú. Cuéntanos, se titula Dar está de moda. Dar está de moda es un evento que estamos realizando varias celebridades. Rachel va a estar conduciendo el evento. Van a desfilar algunos actores y actrices de las novelas. ¿De Telemundo? De Telemundo. Sorpresitas, Jaime. No quiero dar muchos detalles. Yo voy a estar también presente en el evento. Y es una fundación que apoya a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Oh, es una causa muy noble. Entonces, exactamente. Y esta fundación se llama Entre Nosotras. Y es una fundación que creó una señora a pulmón. Y poco a poco se ha ido creciendo, ha ido manteniendo la fundación. Y pues nosotros con Dar está de moda queremos ser parte de este bonito gesto. Y pues vamos a desfilar para demostrarle a toda la gente que nos ve en casa que no solamente somos una gente que trabaja en televisión, sino que también somos tal y como ustedes que queremos ayudar a todas las personas que necesitan eso. Bien por eso, bien por eso. Me gusta además el eslogan o el concepto, Dar está de moda. Exactamente. Está muy bien eso. Y me encantó que lo ligaran con la pasarela porque va a ser una pasarela interactiva. No va a ser algo que tú te sientas como en, no sé, en New York Fashion Week. A ver, no. Va a estar narrando todo lo que pasa, va a haber mucha alegría dentro de la pasarela. Y además no solamente va a ser moda de ropa, sino también de peinados. Gabriel Zamra, un estilista fabuloso. ¡Qué divertido! Va a estar diseñando, porque él también diseña, es un gran artista, diferentes looks que vienen para ahora, para esta temporada de cabello. ¡Qué divertido! O sea que es un desfile de ropa y de peinados. Es un show. Un show. ¿Y tú vas a animar y también vas a desfilar? No, Rachel anima y nosotros en la pasarela simplemente tenemos interacción con el público. ¿No es algo rígido y como normalmente tú ves a las modelos? Sí, es verdad, uno las ve como criaturas de otro planeta. Sí, es que son. Yo he llegado a pensar que son. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he dicho, la verdad es que me hubiese gustado ser modelo y después cuando lo he intentado digo, ¡ay no, porque no puedo opinar nada! ¿Qué es eso? Sí, es verdad, es verdad. Yo voy a opinar, entonces no tienes que ser un gancho de ropa. Un gancho de ropa. Esta es la mejor pasarela del mundo, andar está de modo porque tú vas a poder ser tú misma, tú vas a ver a todos tus artistas favoritos caminando por esa pasarela por una buena causa. Una buena causa, un aplauso para ellas, por favor, eso es muy importante. Y eso me ha gustado, que tú, claro, porque estas modelos son como inhumanas, son frías y no comen, no opinan. Es horrible. Tú sabes que yo una vez fui a un fashion show que me invitaron y que, bueno, para que tú seas la figura de la televisión que participe, era de Roberto Cavalli. Sí. Y yo llego, me puse mi mejor ropa, me puse extensión en el pelo porque yo no sabía con quién me iba a encontrar. Sí. Esas modelos intimidan a cualquiera. Sí. Y cuando llegué ahí, yo era gorda, yo era la gorda del grupo, la gordita, y todas estas mujeres tomando un agua de coco deshidratada, con una cara de cañón, porque no se puede decir de otra forma, y yo decía, si estas son las mujeres más bellas del mundo, bueno, quiero ser fea, sí, no importa, pero feliz. Pero feliz y comer. Y comiendo, y comiendo. Claro, les hubiera dicho, están partidas. Están partidas, están partidas, de verdad. No, de verdad que sí, yo digo, ¿qué es esto? Dios mío. No, sí. Pero realmente me afirmé una vez más, no, no quisiera ser modelo. No. Jamás. Jamás. Nada más que nada más rico que unas curvitas, ¿verdad? Absolutamente. Y nada es más estimulante, nada es más erótico que la inteligencia, el sentido del humor, la belleza de tu espíritu. Estoy de acuerdo contigo. Por eso, Jaime, en este momento yo quería declararme profundamente enamorada de ti y de todos tus comentarios que haces acerca de mi país, Venezuela. ¡Muay, que viva Venezuela! Querida Venezuela, querida Venezuela. Yo me declaro profundamente enamorado de ti, respetuosamente enamorado de ti. Igualmente. Y saludos a tu esposa, que la veo los viernes. Y saludos a tu novio, a Daniel, que lo veo todas las mañanas. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mira cómo miente al aire! Un aplauso para Alessandra, por favor. Un aplauso para ti, gracias por invitarme. Gracias, eres genial. Vamos, un abrazo. ¿Otro abrazo? Claro que sí. Me he quedado fascinado contigo. Esa cabellera famosa tuya, ya vi, que tiene vueltos locos más de uno con este cabello brillante y sedoso. Cabello brillante y sedoso. No se la pierdan, ¿es una estrella o no? Es una estrella, absolutamente. Un estrellado. Un besito para todos en casa y de verdad muchísimas gracias por haberme invitado. A ti. Gracias a la mega que siempre nos tiene los brazos abiertos a todos aquí en la ciudad de Miami. Te queremos, te admiramos y eres realmente, eres una cosa rarísima, pero adorable, adorable. Bueno, ok, voy a tomarlo de una buena forma, ¿ok? Sí, eres rara y genial, quiero decir. Ok, gracias. Bueno, entonces ya sabes, la cena está pendiente. Sí, por supuesto. Necesito esa conversación con tu esposa y es en serio, de hecho hincapié, porque yo necesito saber cómo voy a llevar a cabo mi relación. Con Daniel. Sí, cómo va a salir a flote eso. Un aplauso para la gran Alexandra Villegas. Gracias. Muchísimas gracias. Los dejamos en compañía de nuestros amigos.